Creía que China era un continente. Atravésó ocho países en su bicicleta y descubrió que la magia existe en una gran nación. El joven alemán de 32 años, Thomas Schroeder, decidió visitar Beijing. Se colocó dos piezas de equipaje de 60 kilogramos, una tarjeta de crédito, algo de efectivo, y comenzó a pedalear el 26 de abril del año pasado. Disfrutó paisajes hermosos y exóticos y enfrentó desafíos físicos y emergencias. Climas extremos, falta de agua en zonas despobladas, sufrió fiebres. Lo que más le conmovió fue la hospitalidad de los chinos. Una familia de agricultores lo recibió cuando estaba lloviendo y un motociclista lo jaló con una cuerda cuando ya no podía pedalear. Thomas finalmente llegó a Beijing el 18 de septiembre del mismo año, cuando su foto de la plaza de Tiananmen, un sitio histórico en el centro de Beijing, fue mostrada en la pantalla. La gente aplaudió y ovacionó su logro. Con información de la oficina en Berlín, Alemania, Noticias Xinhua.